hola he sido drogadicta y esta es mi droga pues si amigos si porque esto es una de las peores drogas que hay yo que era esfumadora me decía a mi misma pero si has sido capaz de dejar de fumar casi dos paquetes como no puedes dejar esta adición tan tremenda que tienes a la boca de pequeña mi padre le gustaba ponernos motes a que no adivináis cuál era el mío lechuza y por qué es evidente y también hace poco me acordé de otra anécdota cuando a un niño le preguntan qué quiere ser de mayor a que no adivináis lo que yo quería ser no pastelera no es yo quería ser mayor mayor para que porque me paraba en el escaparate de una pastelería que me encantaba donde algunos domingos mi padre nos compraba un pastel una bandejita donde tocábamos a un pastel cada uno entonces no os podéis imaginar el rato que yo me pasaba elegir eligiendo cuál era el pastel que me iba a comer y entonces yo me paraba en ese escaparate y sólo soñaba con ser mayor para poder comerme todos los pasteles que quisiera que lejos estaba de imaginar que siendo mayor y pudiendo tener el dinero de comprar nuestra bandeja de pasteles ya no me la iba a poder comer porque siempre llevo 15 años luchando contra el peso pero hasta hasta hace 15 años eran 5 kilos de arriba 5 abajo pero no de repente se juntan varios factores estrés la muerte de mi padre se me junta la menopausia y de repente me encuentro medida en un cuerpo de una gorda pasar de una talla 38 a verte de repente en una 50 bueno de repente 15 años que vas cogiendo de 5 kilos en 5 kilos he probado de todo dietas gimnasio acupuntura homeopatía no sé la lista es muy larga entonces me ha gastado mucho dinero y lo único que conseguía era como en ninguna yo siempre decía pres que es que nadie puede vender fuerza voluntad que pena bien se vende la fuerza voluntad cuando el mayo hace un año llegó a mis manos me lo recomendó una chica que además sus palabras fueron yo no quiero venderte nada es verdad no me lo vendía lo único me ha acordado de ti y he pensado que te puede ayudar mucho porque pierdes peso y dijo a las palabras mágicas sin dieta y sin gimnasio bien yo dije pues que pierdo por probar nada como no hice absolutamente nada que perdí un poco pero sobre todo es que para mí la mayor felicidad fue que no gané así que habrá gente que dirá que pagaste 80 euros por perder medio kilo no pagué 80 euros por perder medio y no coger uno porque yo seguía comiendo exactamente lo mismo y había un momento en que ya yo todos los días de mi vida me peso mal hecho pero lo hago es que prácticamente casi hay un momento que casi ni comes que tampoco es bueno pero como como vas a comer si sin comer engordas las dietas no podía con ellas o sea es que el ser más desgraciado delante de un plato de espinacas de ensaladas era yo o sea es que había un momento que yo decía es que si mi vida va a ser esto es que yo prefiero morirme antes que tiene que estar comiendo verduras o sea me muero gorda y se acabó pero claro tampoco era eso que es lo que empezó a actuar en mí este café pues lo primero que noté es que poco a poco de repente yo de forma voluntaria me estoy comiendo verduras frutas bueno os voy a enseñar lo que estoy preparando con la cuarentena me ha dado por hacer fotos entonces lo tengo así todo mono pero vamos yo comiendo avena fresas yogur arándanos o sea es algo impensable en mí yo la base de mi subsistencia de alimentación eran los procesados directamente pepitas de chocolate todo lo que queráis patatas fritas eso era una medida con un cargo de conciencia terrible llevo todos estos meses confinada y lo que sí que hice fue traerme esta pantera rosa lleva tres meses conmigo para mí es la prueba de que el café funciona porque si una noche tengo ansiedad y necesito comérmela me la voy a comer además he dicho que lo me la voy a comer y os voy a contar que me la he comido porque es la misma que lleva aquí tres meses entonces para mí es la prueba llevo tres meses haciendo comidas sanas que me están encantando pero sobre todo o sea sin la ansiedad que yo suelo imaginarme la cuarentena sin el efecto del café que te quita esa ansiedad esa esa sensación de acostarte por la noche pensando solamente en qué vas a comer al día siguiente pues no aquí sigue conmigo y todo es gracias a este efecto que llevo 10 kilos casi tres tallas y sobre todo estoy comiendo sano de forma voluntaria y sin tener que estar buscando por ahí la fuerza de voluntad porque en cada momento a ver que podía comer más sano y haber perdido más sí que yo prefiero encontrarme cómoda ir poco a poco tengo toda una vida por delante hay gente que ha perdido muchísimo peso hay gente que directamente utiliza los efectos del café para apoyarse en ello y comer sano yo digamos que he llegado de forma que ha sido mi cerebro el que me lo ha ido pidiendo así que creerme funciona si queréis cambiar cosas en vuestra vida si estáis intentando perder peso y nunca lo conseguís yo puedo contaros como